La nandina es una especie de planta floral originaria de Asia Oriental. En ciertas épocas del año, su olor puede proporcionarte un subidón, muy parecido al que sientes cuando estás a punto de apretar el gatillo. Estas son imágenes del maestro jardinero. Y los rasgos de este meticuloso horticultor hacen entrever lo que más tarde y poco a poco iremos descubriendo. Porque este, el maestro jardinero, es una película que va desflorando poco a poco. La delicadeza que tiene en el cuidado de estos jardines, en esta maravillosa finca que es gobernada por una rica viuda, presagia lo que luego, de manera gradual, iremos descubriendo. Una narración correcta, amable y bien utilizada consigue mantener una intriga que pone nervioso a quien se adentra en la película. El enigma, el misterio generan un suspense con eso, con misterio que se va desvistiendo, destapando en casi dos horas que dura la película. Como digo, estas imágenes generan expectación y una melancólica vengativa que hacen de cada escena una metáfora de la vida. Me gustó y disfruté por la luminosidad que desprende, pese a lo lúgubre del contenido, donde la voz en off juega un papel muy importante, ya que contextualiza muchas de las cosas que suceden. Es romántica y un poco gótica, es dura y aterciopelada. Es el peso del pasado sobre un futuro que brota y brilla, ¿no? El maestro jardinero es una planta a la que si regamos y cuidamos, florecerá, incluso en invierno. Es recomendable. La jardinería consiste en creer en el futuro. Consiste en confiar en que las cosas sucederán según lo previsto. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Qué vas a hacer? Es hora de empezar una nueva vida. He construido mi vida y la he llenado de normas. Pero es el momento de saltarse una de ellas.